Porque ahora hay elecciones a los ayuntamientos y comunidades. Quiero leerle esta noticia porque dice que Podemos promete dinamitar el arco del triunfo de Moncloa si gana las elecciones en Madrid. El candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha prometido que si se hace con el bastón del mando, demolerá el arco del triunfo de Moncloa y lo sustituirá por un memorial a las víctimas del franquismo. Es una vergüenza democrática, sostiene Sotomayor, en un vídeo sobre el monumento al que se ha acercado el mismo día que fue sumado en el Valle de los Caídos el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. Hemos venido para recordar junto al arco del triunfo franquista que en Madrid todavía queda muchísimo para hacer justicia con los represaliados, asesinados y sus familias por la dictadura, ha dicho. Bueno, esta gente que son salvajes, que son como los talibanes, que quieren destrozar todo aquello que tiene valor arquitectónico, cultural y además lo quieren destrozar por un motivo sectario, señor Pedrosa, porque que quiera destruir el arco del triunfo de Moncloa yo creo que es una aberración más. Pero hay que decir que es sectario, porque podría haber dicho oiga, hagamos un monumento donde reconozcamos a las víctimas del franquismo pero también reconozcamos a las víctimas del comunismo y del Frente Popular que se hartó a asesinar gente aquí en Madrid. Bueno, lo que pasa es que, tú sabes que los comunistas nunca pierden la guerra entonces siempre están buscando ganarlas, si sea, 80, 90, 100 años después. Este señor Sotomayor, que está más perdido que un judío en la Meca, ¿verdad? De verdad, más perdido que hagan el Día de las Madres afortunadamente no vas a ser alcalde, no lo vas a ser y tú lo sabes. Bueno, ¿de qué le sirve demoler el arco de triunfo? ¿A quién? En un país donde hay un montón de familias que no llegan a fin de mes que están en una precariedad absoluta. En eso es lo que piensa la izquierda en demoler monumentos y de paso, a riesgo de lo que puede ocurrirme exonerando la cadena de cualquier responsabilidad. Este país camina sobre el legado de los 40 años del régimen franquista. Bueno, sobre sus ruinas, porque todo lo han ido demoliendo. En particular, el gran legado del régimen franquista lo han destrozado, que es la clase media española. Entonces, ¿de qué hablas? Tú, Sotomayor, como las otras señoritas infames que están en tu partido, la Alejandra Jacinto, la Lili, todas las... Todas son productos, vosotros sois productos del régimen franquista, de lo que sus padres hicieron, las fortunas que hicieron o no en ese régimen. Eso es lo que son ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!